Y este hombre, el cabreo que tiene siempre Coño, Maite, si es que me tratas como un perro En que ya eso son tonterías Maite, ¿cómo que no? Sit, plas Paco ¿Qué? A ver, ¿qué drama el que te trae ahora? Maite, que ayer cogiste tú y abriste el bote de cristal de espárragos Bueno, ¿y qué pasa? Pues a ver, dime tú a mí qué aporto yo ahora al matrimonio Y hay que ver, tío, esta mujer el mosqueo que tiene, el enfado que tiene Paco, yo es que no sé cómo ha entendido 96 botellinas de cerveza Cuando yo te he escrito dos kilos de tomate La letra esa que tú tienes Vamos ya con la cara de oliendo a mierda ¿Qué estará pensando esta mujer ahora que se le pasará por la cabeza? Paco Que un día eres joven Y al otro te pones a oler los botes de suavizante en el supermercado ¡Gracias! 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 Gracias.